hola buenas noches aquí en esta sartén puse una barrita muy delgadita de mantequilla y voy a poner un filete de tilapia y dos trozos dos piezas de salmón le estoy agregando muy poquito de ajo picado pimienta poquitita sal unos camarones y le agregué un cuarto de agua también ahí voy a dejar que se cocine por algunos minutos y posteriormente lo que voy a hacer es voltear el pescado para que se cocine parejo también le agregué el jugo de un limón es lo único que le puse más adelante le vamos a agregar brócoli y espinacas ahorita ahí vamos a voltear el pescado para que se cocine parejo si se dan cuenta muy poquitito jugo tiene ahí se sigue cocinando y en unos segundos más le vamos a agregar el brócoli y las espinacas si es de tu agrado le puedes agregar un poquito de ajo ajo molido ajo en polvo perdón ahí estamos agregando el brócoli las espinacas y yo le puse un poquito más de ajo en polvo ahí y lo dejo cocinando por algunos minutos más cabe decir que el brócoli no quedó ni cocido ni crudo solo logró tener una textura crujiente para que estuviera rico al paladar sabroso a la hora de disfrutarlo no quedó con con un sabor raro porque es la textura que yo quería y bueno pues si te gusta mi receta mi receta comenta me regala regalame un like si no estás suscrito suscríbete de campanita espero que te guste mi receta y miren ahorita les muestro cómo queda mi platillo es una una este receta muy sencilla muy práctica y saludable